La Cárceles A ustedes, madres que transitan por las calles, que van por los coches, yo les pregunto, y si Mumia Buya Mal fuera su hijo, si la libertad de un ser querido suyo se mantuviera oprimida debido a estar en un corredor de la muerte pensando, oh rayos, hables mañana, me inyecten una jeringa que termine con mi vida. ¿Por qué? Por pensar, por cuestionar, por no ser uno más de los que llevan una monotonía aburrida de vida. Este compañero, a pesar de estar tras las rejas, de no poder ver la luz, de no poder abrazar a un familiar, se ha mantenido activo y presente en los procesos sociales, tal vez desde dentro, pero allí ha estado. ¿Y quién es Mumia? A Buya Mal. La primera vez que escuché ese nombre estaba en prisión y supe que él estaba también en prisión. Supe que era un preso político, y yo era un preso político también. Estaba en una cárcel de máxima seguridad, y en una cárcel de máxima seguridad me encontraba yo. Asumía con orgullo la militancia que tuve en una urbanización rebelde, las Panteras Negras, y con orgullo asumía yo la militancia que tuve en una urbanización rebelde. Escribía desde la cárcel, y escribía yo también desde adentro. Se defendía desde dentro de la prisión, y desde ahí me defendía yo también. A la tarde él, pareciera que estuviera hablando de mí. Aunque no estuviera yo condenado a muerte, porque si estuviera en Estados Unidos, la muerte me habrían condenado. Y habría sido víctima del racismo como él. Habría sido acusado de arrogancia y descaro también. Y me habrían acusado de cometer el crimen que él comete en prisión. Escribir libros, porque ser productivo es un crimen. Y habrían creado reglas especiales para mí, como las crearon para él. Y era cierto, al hablar de Mumia, de mí se estaba y se estaba hablando. Como se habla también de muchos otros más, porque Mumia es el espejo que da orgullo mirar, porque es lo que se admira y respeta. Lo que los demás somos, aunque sea un poquito, y en momentos excepcionales. Pero es también el espejo que se teme, porque muestra lo que puede ocurrir cuando el ser y el deber se hacen uno. Espejo que se admira y se teme, eso es Mumia. Lucha admirable y sentencia de muerte. Eso es. Por eso refleja también a los que le han sentenciado. Refleja de ellos el miedo a un mundo mejor para los más. Por eso le quieren muerto. Por eso le queremos vivo. Vivo lo queremos. Y al defender su vida, nos defendemos a nosotros mismos. Porque él es nosotros. Está ahí en donde se encuentra. No por algo hecho por sí mismo, sino para los demás. Y lo que ha aprendido en prisión es por y para los demás. Es un aprendizaje para los demás también. Y queremos aprenderlo. Y queremos mirarle ya sin riesgo para su vida. Y queremos verle libre. Porque aprenderemos con él. Y seremos un poco más libres cuando a él lo miremos fuera de prisión. Puede parecer difícil a veces lograr la libertad cuando se está en una prisión. En que hasta los sueños se quiere impedir. Pero hasta de ahí se puede salir. Si los sueños de afuera se suman a los de adentro. Yo lo sé. Porque no hace mucho estaba en un sitio como ese. Y pude salir. Y por eso quisiera decirle. Que creo que él puede conseguirlo también. Que puede. Que podemos vencer esas rezas que impiden la libertad del cuerpo. Como él ha podido vencer las que le impiden las del espíritu. Y me incluyo en ese Podemos. Porque quiero poner también mi granito de arena en la construcción de esa vía. Que ha de conducirle primero a la vida. Y luego a la libertad. Quiero formar parte de ese esfuerzo que ha de llevarnos a mirarlo de cerca. Con el gusto infinito que conlleva la cercanía de los que son como se quisiera ser. Podemos. Con su esfuerzo desde luego. Pero también con el de todos los que miramos con orgullo ese espejo. Defender a Mumia. Y es defendernos a nosotros mismos. Presos políticos. Sin lucha no hay nada. Sin lucha no hay sol. Sin lucha no hay tiempo. Sin lucha no hay corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Mumia Bujiamal, Mumia Bujiamal, en la antesala de la muerte está. Mumia Bujiamal, Mumia Bujiamal, la pantera negra volverá. No habrá inyección letal contra la libertad, ni tormenta eléctrica que termine con tu dignidad. Mumia Bujiamal, brazos políticos, libertad. Mumia Bujiamal, Mumia Bujiamal, México lucha por tu libertad. Ah, 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 ah. Mumia Bujiamal, Mumia Bujiamal, Mumia Bujiamal, contra el imperio y la impunidad. Mumia, bulla, mal Contra el imperio y el gran capital No habrá inyección letal Contra la libertad Ni tormenta eléctrica Que termine con tu dignidad Mumia, bulla, mal Presos políticos, libertad Mumia, bulla, mal México lucha por tu libertad Un, dos, tres, cuatro Mumia, bulla, mal Contra el racismo y la impunidad Mumia, bulla, mal Mumia, bulla, mal Presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Libertad inmediata Para Mumia, bulla, mal Libertad Libertad inmediata Para Víctor Rivera, gobea Libertad Libertad inmediata Para Ignacio del Valle Libertad Para los compañeros Felipe Álvarez Libertad inmediata